Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un nuevo vídeo de Monster Hunter World en el cual vamos a estar hablando de Iceborne ya que a través de la página web Game Informer se nos han revelado nuevos aspectos que van a ir en esta expansión. Que no sabíamos hasta ahora, Game Informer ha tenido acceso directo con los directores del juego y a lo largo de este mes nos van a ir sacando nueva info. Lo que pasa es que hacen vídeos bastante largos para sacar una información nueva que es bastante poca con lo cual he decidido de los últimos vídeos que han hecho recopilaros un poco aquí la información más importante. También me gustaría comentaros algunos aspectos que hemos podido ver durante la beta de Iceborne que fue jugable al público. Cuando hice los directos comenté algunos aspectos nuevos que se veían y que se deducían de cómo iba a ser Iceborne pero no hice ningún vídeo específico para comentarlo así que he decidido también comentar estos aspectos que pudimos ver durante la demo. Entonces antes de empezar con el vídeo comentaros un par de aspectos. El primero, están aquí ya las rebajas de Instant Gaming de verano. Instant Gaming es una página web donde os podéis comprar juegos de PC muy rebajados pero también cosas como la suscripción a Playstation Plus y estas cosas. Pues han llegado las rebajas de verano y os dejo el enlace para que vayáis a estas rebajas abajo en la descripción de este vídeo. Y si compráis en Instant Gaming a través de ese enlace yo me llevo un pequeño porcentaje la compra con lo que es una muy buena manera de ahorraros dinero y apoyar más bien el canal. Lo segundo que os quiero comentar es que este julio voy a estar haciendo un poco de vacaciones por así decirlo. No voy a hacer vacaciones del todo voy a seguir subiendo vídeos pero voy a subir menos cantidad de lo habitual porque me lo voy a tomar un poco de vacaciones. Si no me pongo yo mismo vacaciones no hago vacaciones nunca ¿vale? Así es el mundo de YouTube y de estas cosas. Con lo cual he decidido tomarme este julio un poco más con la paz y luego pues volver más en agosto. Pero bueno seguiré subiendo vídeos ¿vale? Porque me gusta mucho subir vídeos. Me gusta subirlos aunque no tenga la obligación de hacerlo. Pero eso que me lo voy a tomar un poco más con la calma el mes de julio ¿vale? Así que bueno avisados estáis. Entonces cosas nuevas que vamos a hablar sobre todo de qué cantidad de contenidos nos viene Iceborne. Pero también de muchos aspectos. Para empezar bueno sabemos que nos van a venir bastantes nuevos monstruos. No se sabe cuántos ¿vale? Se ha especulado que nos pueden venir 20-25 monstruos. He ido rumores de 20-25. Pero la verdad es que no sé dónde han salido estos rumores porque los directores se lo tienen callado. No han querido revelar y no han dicho ningún número que yo sepa. Con lo cual no sabemos cuántos monstruos nuevos nos van a venir. Tomaros cualquier tipo de rumor con el número de monstruos con pinzas ¿vale? Porque los directores no lo han dicho. Entonces bueno hasta ahora sabemos que nos vienen Bámbaro, Beotodus, Tigrex, Nalgacuga, Varioz, Belcana y el Legión Aullador. También nos van a venir nuevos movimientos para atuar las armas. Que de hecho ya los pudimos ver todos durante la beta. Y tengo un vídeo resumen hablando de todos los nuevos movimientos para atuar las armas. Os dejo el vídeo abajo en la descripción. Y bueno también sabemos que nos van a venir nuevos sets de armadura. Nos viene el agarrar retráctil. Nuevas habilidades para nuestro gato. Y también en su momento se habló de que nos vendría un nuevo elemento. De esto no se ha dicho nada hasta el momento. Pero cuando se presentó Iceborne se nos habló que vendría un nuevo elemento. Con lo cual tener eso en cuenta ya que espero que se revele en el futuro. Pero no se sabe cuándo. Entonces vamos a empezar hablando de cosas que se pueden deducir o que observamos cuando estuvimos jugando la beta de Iceborne. Para empezar tiene toda la pinta de que el rango maestro, que es el nuevo rango G, por así decirlo, que nos va a venir en Monster Hunter World. Va a tener como mínimo un rango bajo maestro y un rango alto maestro. Esto se puede deducir por dos motivos. Para empezar, las misiones como Rázalos y estas cosas, o las misiones de Tigrex y todo esto, eran misiones como de dos o tres estrellas. Que serían los típicos números que se le ponen al rango bajo. Con lo cual es muy probable que también nos vengan misiones de seis, siete estrellas, etc. Que son las típicas misiones de rango alto. Con lo cual es un indicativo que va a haber mínimo dos rangos en el rango maestro. El bajo y el alto. Aparte de eso, las armaduras que nos daban, las armaduras que nos pudimos equipar durante la beta, nos daban solo un punto de habilidad. Igual te daban 130 de defensa, que es muchísimo, pero te daban solo un punto de habilidad. Un punto en bonus de ataque, por ejemplo, y no te daban espacios de adorno ni nada. Esto es lo mismo que ocurría en Monster Hunter World con las armaduras de rango bajo. Te daban una cierta defensa, pero te daban solo un punto de habilidad y no te daban espacios de adorno. Luego cuando ibas a rango alto y te hacías esa misma armadura, por ejemplo, la Eshagras, pero de rango alto, te daban dos puntos de habilidad y espacios de adornos. Con lo cual, como las armaduras estas que teníamos eran muy similares a las de rango bajo en Monster Hunter World, pero con mucha más defensa, se huele, se ve venir, que va a haber un rango bajo maestro y un rango alto maestro. Entonces en el rango alto maestro, con las armaduras que nos hagamos, ahí sí que tendrán más de un punto de habilidad y nos permitirán tener espacios de adornos. Entonces, otras cosas que vimos durante la beta es que nos van a llegar nuevas habilidades. Por ejemplo, se vio una cigua que te daba una habilidad que se llamaba bloqueo agresivo. Esta habilidad lo que hacía es que después de hacer un bloqueo perfecto con escudo, ganas daño durante un rato. Ganas un 5%, 10% o 15% de daño durante un rato. Con lo cual, se nos van a venir habilidades completamente nuevas en Monster Hunter World Iceborne. También vimos que existían ahora los espacios de adorno de nivel 4, que ya son superiores al nivel 3. Y también vimos que los mantos, tipo manto de firmeza, también nos vienen con espacios de adornos. En general, el manto de firmeza, por ejemplo, solo nos daba dos espacios de nivel 1, pero igual un manto poco usado, como el planeador, nos daba dos espacios de nivel 3. Entonces, pues eso, ahora los mantos nos van a venir con espacios de adornos, que solamente esos adornos solo afectarán mientras llevemos puesto el manto. Si no lo llevamos puesto, esos adornos no nos afectarán. Otro aspecto que os quiero comentar es que tiene toda la pinta de que los sets que nos hemos hecho hasta ahora en Monster Hunter World van a quedar completamente desfasados cuando empiece Iceborne. ¿Esto por qué? Porque hemos visto que las armaduras estas de rango bajo que nos vienen en Iceborne y que nos vinieron en la demo, las de bajo rango maestro, nos dan una defensa de 130 por pieza. Sin embargo, hasta ahora, las mejores armaduras de Monster Hunter World, si te las mejorabas al máximo, como mucho te daban 90 de armadura. Con lo cual, pues nada más empezar Iceborne ya te van a dar armaduras de 130 de defensa, haciendo que las de World, que son de 90 máximo, queden completamente desfasadas. Sí, vale, te van a dar más espacios de habilidades al principio que las otras, ¿no? Pero esa diferencia de 40 de defensa es mucha, con lo cual es muy probable que las armaduras que nos hemos hecho y los sets que nos hemos hecho hasta ahora en World, en Iceborne, queden completamente desfasados. Bien, ahora vamos a hablar de la nueva información que nos ha dado Game Informer, que nos ha dado la información a cuenta gotas, y os la voy a resumir un poco aquí. Y nos van a ir dando información a lo largo de este mes, así que siempre que nos den nueva información, pues os la intentaré traer. Dicho esto, lo primero que quiero hacer es desmen... Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué cantidad de contenido va a tener Iceborne, y lo primero que quiero hacer es desmentir un par de rumores. El primero es que dicen que va a tener más o menos la misma cantidad de contenido de World y que nos van a traernos 20-25 monstruos. Esto podría ser verdad o podría ser mentira, porque los directores, esto, los desarrolladores, se lo tienen guardado bajo llave. No han dicho ni qué cantidad de contenido va a venir, simplemente han dicho que va a venir bastante contenido, y no nos han dicho el número de monstruos, ni se han acercado a darnos un número de monstruos, con lo cual todo esto de la misma cantidad de contenido que World y del número de monstruos son completamente rumores, así que no les hagáis caso del todo. ¿Qué es lo que sí nos han dicho? Pues hasta ahora lo que nos han dicho es que la historia va a ser más corta que Monster Hunter World, pero va a haber más o menos el mismo número de escenas, ¿vale? Pero la historia va a ser algo más corta que Monster Hunter World. También nos ha dicho que no va a haber más expansiones en Monster Hunter World. Es decir, Iceborne va a ser la única expansión que nos va a venir para el juego. Eso sí, nos han dicho que seguirán añadiendo contenido una vez, como han hecho ahora con World, que cuando nos pasamos el juego nos siguieron trayendo nuevo contenido, como Devil, Jolun, Astra, los archicurtidos, pues van a seguir trayendo mucho nuevo contenido una vez se acabe todo el contenido de Iceborne, así que van a seguir la misma filosofía que en World, pero no habrá más expansiones grandes, ¿vale? Entonces, algo interesante que también nos han dicho es que en Iceborne hay un director diferente a Monster Hunter World, ya que el director de Monster Hunter World está trabajando en nuevas entregas de la saga, pero no han querido revelar nada de estas nuevas entregas, pero ya se está trabajando en nuevas entregas de la saga. Entonces, sobre el nuevo mapa, en Monster Hunter World Iceborne ya sabíamos que nos va a venir solo un nuevo mapa, que va a ser el Warfro Rich, eso sí, va a ser el mapa más grande que ha salido jamás hasta ahora en Monster Hunter, y lo que ya nos han dicho es que este mapa va a tener tres zonas. Al principio vamos a estar en una zona, luego vamos a poder desbloquear una segunda zona de este mapa, y finalmente vamos a poder desbloquear una tercera zona de este mapa. La primera zona ya la pudimos jugar durante la beta, con lo que imaginaos más o menos eso, el triple de grande. Que, bueno, sería como tener tres mapas nuevos, por así decirlo, ¿no? Monster Hunter World Ice 5, pero lo que también nos han dicho es que más o menos el 50% del contenido de Iceborne va a ocurrir ya en los mapas que ya teníamos hasta ahora, con lo cual el nuevo mapa, que son estas nuevas tres zonas que vas a ir desbloqueando progresivamente, solo es la mitad del contenido que nos va a venir. Bien, ahora sobre cuándo vas a empezar a poder utilizar el nuevo contenido de Iceborne. Pues nos han dicho que solo comprarte el juego vas a poder utilizar mucho el nuevo contenido de Iceborne, aunque todavía no te hayas pasado el juego de Monster Hunter World original, vas a poder utilizar los nuevos movimientos de las armas, por ejemplo, me imagino que la garra retráctil también y cosas así. Sin embargo, lo que son las quests de Iceborne y ir al nuevo mapa, solo vas a poder jugarlo una vez te hayas pasado el juego, con lo cual me requiero que con RC16 va a ser suficiente para poder jugar a Monster Hunter World Iceborne. También nos han dicho que Iceborne va a ser más difícil que Monster Hunter World, pero va a ser asequible para nuevos jugadores. Tendremos que ver cuánta dificultad ponen al final. Me imagino que será parecido a World, algo más difícil, y el contenido post-launch, o sea, post-salida, que nos van a ir añadiendo nuevo, va a ser bastante más difícil. Van a seguir una filosofía, yo creo, muy parecida a World, pero algo más difícil simplemente. Luego también nos han hablado un poco del post-game. Nos han dicho, lo único que nos han dicho, es que va a ser diferente al post-game de World. El post-game de Iceborne va a funcionar diferente al post-game de World, con lo cual me imagino que esto de farmear curtidos para conseguir adornos y todo esto, y conseguir aumentos, que es en lo que existe el post-game de World, pues lo van a cambiar. No sabemos cómo va a ir, pero va a ser diferente, cosa que tiene sentido, porque en World ahora ya podemos, simplemente con World ya podemos conseguir aumentos para las armas, con lo que han de poner algo nuevo y diferente, me imagino. O no sé, no sé cómo lo van a hacer, pero dicen que el farmeo post-game va a ser distinto a cómo funciona en World hasta ahora. Y bueno, finalmente, simplemente os quiero hablar de un par de cosas más, que es que, bueno, los desarrollados, los de Game Informer, han podido jugar contra Barrioth y contra Belcana, dos monstruos que hasta ahora no hemos visto en acción, con lo cual yo me huelo a que nos va a venir otra demo para Monster Hunter World Iceborne, en la cual estos dos monstruos van a estar, y vamos a poder luchar contra ellos. En Monster Hunter World ya pasó algo parecido, nos salió dos veces la demo, por así decirlo, y la segunda vez que salió nos pusieron a el gigante, con lo cual es muy probable que a Belcana lo podamos luchar, y a Barrioth también en una demo que nos vendrá en el futuro, no sé cuánto, pero esto no está confirmado, ¿vale? Esto es solo una especulación. Y bueno, del combate contra Barrioth nos han dicho que es muy rápido, lanza tornados, escupe hielo también, se cuelga continuamente por las paredes, y cuando está en cuevas, y cuando está fuera de cuevas, vuela mucho, y por la cara que ha hecho el tío, parece que Barrioth va a ser un combate bastante chungo. Y luego también nos ha hablado de Belcana, un poco el combate, que se ve que Belcana tiene como una especie de hielo especial, que lo que hace con este hielo es, bueno, hacernos ataques de aliento de hielo, también se puede cubrir con este hielo para ganar defensa, y también mete muros de hielo continuamente por el combate, que nos van a bloquear el hecho de acceder a él, ¿no? Y vamos a tener que rodear estos muros para poderle golpear y cosas del rollo, y también se ve que tiene un ataque de cola bastante jodido, y bueno, poco más nos han dicho. Y ya está, esta es toda la información nueva, a medida que vaya saliendo más info, pues ya os iré informando, ¿vale? Así que suscribíos al canal si queréis estar al loro de todo este contenido, y ya nos vemos en futuros vídeos. Venga, un saludo chicos, hasta la próxima.